Hola a todos, quiero decirles que estoy muy emocionado por la confirmación mía en el Tour de Francia. Es una carrera muy bonita, ya la he hecho en el 2018, me ha gustado bastante, las expectativas para este año son buenas. Hemos hecho un Dauphiné muy bueno y vamos con muy buenas sensaciones, esperar a ver cómo se nos da en la competencia. Estoy muy tranquilo, tenemos un equipo muy fuerte con Sergio, con Diego que han ido también muy bien. Queremos ir a dar lo mejor de nosotros y esperamos a ver con qué podemos salir de este Tour de Francia. Un abrazo.